50 años después de que La ciudad y los perros ganara el premio Biblioteca Breve, Mario Vargas Llosa ha vuelto a reencontrarse en Madrid con esta novela que regresa a las librerías en una nueva y especial edición. Escribí esta novela porque había vivido la experiencia del colegio militar, lo cual no significa que la novela sea una reproducción fiel, fotográfica, de lo vivido en el colegio militar, ni muchísimo menos, pero sí el punto de partida para mí es la memoria. Incapaz de valorar qué influencia pudo tener su primera novela en el Perú de la época, este premio Nobel de Literatura sí se muestra convencido sobre otra idea especialmente importante en estos tiempos de incertidumbre. Yo estoy absolutamente convencido que una sociedad impregnada de buena literatura es una sociedad más crítica, por ejemplo, menos manipulable que otras. El escritor recuerda cómo salvó la censura de aquellos años en España, tras verse obligado a alterar ocho frases. Otra de las frases incriminadas era que al capellán del colegio, se decía un curita rubio y jovial, se lo había visto merodeando los burdeles del callao. Y yo recuerdo que el señor Robles Piquet consentió el humor, me dijo, bueno, yo sé que hay pastores que hacen esas cosas, pero en su novela el único pastor va a prostíbulos. Entonces, si hubiera varios pastores, unos buenos y otros malos, ya no sería tan grave. Entonces, yo propuse cambiar burdeles por prostíbulos. Y me aceptó, me dijo, ya, bueno, prostíbulos es más suavecito, hay gente que no va a entender.